Yo siempre pido a su contrario, yo siempre pido a su amigo A jugar pelota con el tejido, viva después de casar Y no me ha dejado sin descansar, el hombre no va a ser un rato El pobo a su arrebato, y me lleva pa' terreno Y me dice a las nueve de la mañana, ahora el gesto se pone bueno Pa' un destino de temprano, el susto de los testigos Los monos queman a Dios, y este es su hombre de ley También allá en Camagüey, me encuentro en un catabal Que no me pude cantar, porque quien siempre me pica Porque el querido de cita, no tiene pa' cuantos atabal Yo recuerdo botar seis, y a las doce lo pensé Y cuando terminé a las cinco, todavía estaban robando con él Los muchachos marineros, si quieren gozarte pa' acá Que pa' de estar sonando pica, van a gozarte cerca Porque el padre empieza la doce y termina a las nueve de la mañana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Este es su hombre de ley, disculpa si me equivoco Aterrado lo improviso, disculpame si me toco Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Aterrado lo improviso, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Y dice como al cuadrino, que nadie le toma la juana Te digo que no se jodan, y también me saludo, ayer la tele no viola, últimamente nos mueven rellegando, y yo sé que con abrazo, la gente va despedando, yo sé que con un abrazo, maya vida me lo juega, por eso.